22 patinadores conforman el equipo que participará en el Campeonato Nacional Interligas que se disputará en Cartagena este fin de semana. Es duro, tú conoces a los rivales que nos enfrentamos y bueno, esperamos que este campeonato sirva para ratificar lo que se ha hecho en todo el año en Santander. Los más expertos del grupo serán Julián Felipe Núñez y Jorge Luis Avellaneda, los únicos dos deportistas en la categoría mayores. Hemos entrenado lo suficiente y pues esperamos estar a la altura de la gente que está entrenando también afuera de los demás departamentos y poder el zarpazo final para que también se den cuenta que Santander está ahí presente. El evento servirá como última cita para aquellos que quieran llegar al preselectivo y cumplir su sueño de integrar la selección Colombia. Sí, ese es el sueño desde pequeña y pues hasta el momento digamos que la primera acción se ha dado. En el Interligas quedará prácticamente definido el grupo por Santander que irá al campeonato selectivo con el objetivo de buscar un cupo en la tricolor que representará al país en el campeonato mundial que se disputará en Argentina.